Hola que tal mi gente, bienvenidos a otra reacción más Señores, me han pedido bastante esta reacción Yo no sé de dónde es este chico, si es peruano o no Pero no he visto muchas reacciones de él en YouTube Así que nada mi gente, recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright Ya que esta canción es de Cristian Castro Y la Sony Music me da con palo No se vayan del video sin dejar su like Así que ya, ya, ve Yo soy Cristian Castro Ok Físicamente ya veo que se parece bastante Wow, esta canción yo la amo señores Bien, bien, wow Y hasta el tamaño de Cristian tiene el brother Vamos allá, vamos allá Dice Wow Me gusta Ok, primera impresión es Hablemos del físico De la caracterización que tiene el bro Para mí es un 10 Como está vestido Como se ve Si se parece a Cristian Castro Creo que debieron un poquito aclararle el pelo No mucho No que se le vea rubio Sino un poquito más Y así hubiese completado perfectamente la caracterización de él Aquí vemos a Mari Carmen Marí feliz Bien Eso Me gustó eso ahí porque Cristian Castro sí dice eso tal cual Bien Bárbaro señores Por un momento me la creo pero full Que es Cristian Castro señores Muy bien Wow, esa terminación genial Ok, el que conoce realmente la voz de Cristian Castro En este caso yo la conozco muchísimo Se puede decir si en las terminaciones se parece a Cristian Castro Hay algo pero muy pequeño que siento que alguna vez no se parece Pero señores vamos bien Por ahora vamos bien No podrás olvidar Que te amé Como yo no te imaginé Bien Estaré En tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo que sea Cristian Castro señores Ustedes saben que es un artista muy difícil De imitar por la voz tan aguda que tiene Y eso falseto que lanza Mezclado con la voz original Porque hay mucha gente que cree que es falseto puro Pero no Él mezcla la voz con el diafragma Con la voz Con la tónica original Un eterno Suspiral Ok 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 señores Me parece que él agarró esta canción de algún concierto en vivo De Cristian Castro Y está tratando de hacerlo tal cual Le voy a dar hacia atrás otra vez Para ver esto cuando él subió ahí Que creo que desafinó un poquillo Si se parece En el grito Tiene esos agudos Que conocemos de Cristian Castro Pero siento que hubo una pequeña desafinación En esa parte Siento como que Como que no estaba bien encajado Dentro de la De la pista Del instrumental Esa parte Estoy llorando Es que te extraña el corazón Es que a tu lado Está tendrán el dolor Conmigo, conmigo Doctora Conmigo Ok Ese Como yo nunca Es muy difícil señores Cada vez que él vaya a repetir ese Como yo nunca Te va siendo mucho más difícil de hacer Ok señores Vamos a ver el gritico A ver si lo hace Me gusta De todas maneras Como él está interpretando la canción Me gusta Creo que sí tiene muchísimo De Cristian Castro Y para mí Va bien señores Un par de cosas Pero va bien Ok Aquí lo hizo Pero paró Hizo una pausa Vamos a ver otra vez Vamos a ver Lo que él tenía que hacer aquí era Esa parte Donde subía Un eterno Eso iba pegado Todo junto Sin pausar Pero es un poco difícil de hacer Y creo que por eso Fue que él hizo Esa pequeña pausa Ok Ok señores Hay que dársela al brother Porque intentó hacer esa nota Tan difícil Y viene una todavía peor Señores Vamos a ver cómo lo hace Ok Bien Bien La voz se parece bastante Pero sí siento Que hubo varias desafinaciones En la canción En varios momentos Porque aquí estamos Para ser real Y decir la verdad No nada más Nosotros vamos a decir Está cantando lindo Está cantando lindo No hay que ser honestos Yo creo que tenemos que rescatar El atrevimiento De este brother Imitar a un artista Tan grande Como Cristian Castro De que puede mejorar muchísimo Este bro Si sigue imitando A Cristian Castro Claro que sí Del 1 al 10 A esta reacción Yo le voy a dar 7 Creo que también El chico Es valiente En imitar a Cristian Castro Y nada mi gente Recuerda por favor No te vayas Sin dejar tu like Suscríbete Así que Ya tu chau No te vayas No te vayas